Somos los de a pie, somos la quince, somos la historia de los colorados Somos los de a pie, somos la quince, caminamos juntos desde siempre Somos el presente, creamos el futuro, con amor invalle el presidente Cantando la justa, campeando las tormentas, con amor invalle el presidente Somos el presente, somos la quince, creamos el futuro Con amor invalle el presidente